Como un tizón encendido Ardiendo dentro de mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarrear Por esas ramas del viento Veo anunciando tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Vida y porque me alejo Tal vez no comprendas Nunca vida y porque me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Pobre anacleto cigarro Ojitos de mariposa No le queda ni pa'l vino Pero le sobran las rosas No le queda ni pa'l vino No le queda ni pa'l vino Pero le sobran las rosas La chala de su cigarro Encendida desde el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Él es cantor vagualero De aquí y de ninguna parte Pero le salta el ballisto Si le canta ca'fállate Pero le salta el ballisto Si le canta ca'fállate Con la pollera Yuta en las trenzas Yuta en las trenzas Larga te vi pasar Y ahí nomás a mis hay No en el guardapatio Lo hice rayar Y ahí nomás a mis hay No en el guardapatio Lo hice rayar Desmonte del caballo Me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Cómo olvidarte cerrillo Si por tu culpa Tengo mujer Morena cerrillana Con alma y vida Te cantaré Bueno Todos los carnavales Para cerrillo Te llevaré Cuanta De una Cuanta Cuanta